Dicen Dastic, Ross Nativo, Yann Gose Ando partido, ya se dio cuenta de ello Se aprovecha, ella disfruta su huevo de lego Rosando a tu Mami no, no me de un beso, dame dos Ahora multiplícalo por dos Así fue como yo te puse, pero nadie sabe nada Mami, shh, calladita Si lo prendes en la cama, tú levitas Vamos a encerrarlo, que la noche lo merita Te lo pongo pa' que te pongas loquita Ella me dice ya voy, pero no todas las veces llega No hacemos mi casa en el barrio, a veces noto el cinco estrellas Ella me dice ya voy, pero no todas las veces llega No hacemos mi casa en el barrio, a veces noto el cinco estrellas Así como ayer, 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 ayer Y me quitaste el frío en Bogotá Oh, diablo, mami Tú eres un tsunami Y ahora que no te va a ver Yo sé, yo sé que Ando partido Y hace yo cuenta de ello Se aprovecha Ella disfruta su juego de lego Rosando tú Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Rosando tú Ay, 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 ay Oye, ros nativo mami Gose colectivo Fucking tropical trip Juan Will DJ Pull Up Yeah, 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 yeah Gose colectivo